Hola, querida comunidad blesganiana, queríamos hoy día saludarlos. Estamos retomando las clases a distancia con nuestros alumnos. Tenemos a todo el equipo de nuestros profesores, de psicólogas, psicopedagogas, trabajando para tomar contacto con nuestros alumnos. Queremos llegar, ojalá, a la mayor cantidad de alumnos que puedan conectarse con nosotros, conversar. Sobre todo nos importa darles contención, apoyo, compañía. Y también, si es posible, que empiecen también a aprender, a retomar los aprendizajes, que también son bien necesarios. Vamos a estar complementando las clases que vamos a hacer a distancia con los materiales que nos ha entregado el Ministerio. Vamos a ver la manera de ir entregando esos materiales, en conjunto con lo que va a llegar de la segunda cantidad de alimentación de la Junaed, que también entendemos que va a llegar por el fin de semana. Queremos estar entregándoles la semana siguiente a inicios. Vamos a estar informando todas estas cosas. Sobre todo queríamos decirles que somos conscientes de que estamos pasando tiempos muy difíciles. Sabemos que hay temor, también hay algunas personas enfermas, y sobre todo muchas personas que están teniendo dificultades con sus trabajos. Queremos que cuenten con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible por ayudar a la familia. Veremos la manera de poder atraer recursos para la alimentación, para las conexiones de Internet. Estamos tratando de ser muy, muy creativos con eso. Pero sobre todo quiero que sepan que compartan con nosotros. Nuestro corazón está con ustedes. Estamos pensando en ustedes. Estamos orando con ustedes. Queremos que las familias salgan adelante y que el colegio salga restablecido. Una cosa que hemos hecho es repartir máscaras a 500 familias, porque queremos que también estén seguros. Vamos a hacer una campaña que todas las familias aprendan a hacer sus propias mascarillas, porque sabemos que están muy caras y mucha gente no tiene recursos. Se pueden hacer con cualquier material de la casa. Les vamos a decir cómo. Vamos a hacer una campaña que todos los cursos lo hagan y todas las familias tengan sus mascarillas. Queremos que estén seguros. Queremos que estén tranquilos. Ojalá no salgan a la calle. No se contagien. Y esperamos volver juntos y estar todos juntos y poder abrazarnos lo antes posible. Nos estamos viendo.